... Curso del final, hay presión, atención, fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, 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 fíjate. Honores al Padre Nacional, al Centro de la Formación, atención, fíjate, fíjate. Con voz del Comandante Ramírez, a la fuente 3, Cantarismo. Paso del Comandante, Hilo Nacional de la República de Chile, con con voz, mar. Un chile en su cielo a su lado, unas brisas de cruzas también. Y tu campo de flores rodados, es la copia feliz de Belén. ¡Majestosa es la blanca montaña que te dio por barbarte el Señor! Y ese mar que tranquilo te vayas, te promete el futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te vayas, te promete el futuro esplendor. Dulce patria recibe los votos, con que Chile sus alas cubro. ¡Veo la tumba serás de los libres! ¡Veo la tumba serás de los libres! ¡Veo el asilo contra la opresión! 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 Gracias.